¿Lo cierto diciendo que esto no es el verdadero mate? El problema no tenés con los que lo producen. En realidad, el mate clásico es el de calabaza. Yo esto, digo, hablo un poco de atrevido porque sé lo mismo que puede saber cualquier persona. El problema del de calabaza es cómo lo higienizamos. Hace bien poco, Carla Johan, una asomelie de mata argentina, que da charlas por varios países y por toda la Argentina, explicaba algo que yo por lo menos nunca lo hacía. Nosotros tendemos a grabarlo y ponerlo boca abajo para que se seque. Bueno, parece que no, que hay que dejarlo boca arriba y que se evapore. Y si uno razona un poquito, es un nicho para que crezca cualquier animal lejos. ¿Pero qué pasa con la gente a la que le dicen que tiene que cambiar el recipiente por lo que le puede provocar en el tubo digestivo? ¿Eso es verdad? ¿Es una leyenda? Hace bien poco tuvimos una reunión con el profesor Henry Cohen, que es el profesor de gastroenterología del Hospital de Clínicas. Y hay una hipótesis sobre el helicobacter pylori, que es una bacteria que estaría en la base de la gastritis y podría desencadenar cáncer gástrico a largo plazo. Es una hipótesis hasta ahora. Es una hipótesis y que realmente no tiene mucho asidero. Bueno, lo que nosotros planteábamos, y un poco a esto va toda la parte de investigación, el mate, como hablaban ustedes, se sabe mucho a nivel popular. ¿Cuál es la obligación de nosotros que hacemos investigación? Bajar a tierra y darle soporte científico a ese tipo de cosas. No puede ser que algo que consume tanta gente no sepamos y es simplemente rasquetear un mate y analizar qué cosas hay adentro. Exactamente. Bueno, mientras vamos a pedirle a los televidentes que nos manden una foto tomando mate, a tarde, temprano, 12, nos pueden mandar su foto, porque la idea es poder compartir hoy lo que vos decías, ¿no? La gran cantidad de uruguayos que toman mate. Y que mate tienen también. Y que mate tienen. Y que mate tienen. Y que es el verdadero, el no verdadero, porque también hay un poco en tono focoso, como los nuevos diseños. Hay gente que se deniega porque, bueno, no se defiende la tradición con eso, ¿no? Ahora, Nelson, también hay que limpiar la bombilla, no estamos hablando únicamente del mate. La bombilla necesita una higiene especial, hay unos cepillitos para limpiarla, ¿no? Sí, yo lo tengo y son muy decorativos. No sé si hay que limpiar, digo, obviamente una higiene correcta, todo lo que nos alimenta es necesaria. El tema de bombilla también no es menor, digo, es, yo soy docente de biofísica, digo, la transmisión de la temperatura, y la temperatura en el labio tiene su que ver. Entonces, por eso empieza el mundo de la bombilla, donde tenés, no me acuerdo cómo se llama, las portitas, oro, muchas veces, las más antiguas eran de oro, en la boquilla. ¿Por qué? Porque la tenemos de disipación de calor. Mirá. El anillo ese que tenía las piedritas que pasaron a ser de plástico, también son anillos de dispersión de calor. Entonces, de esa manera, la temperatura, la cual tú la consumes, va disminuyendo y llegando a la boca. ¿Y qué hay de cierto en eso que dicen que como es agua caliente mata todo y por eso no te contagias de nada? Mirá, hay una investigadora del polo tecnológico, Caterina Rufo, que hace bastantes años me cuenta que hizo el ensayo de sembrar en una placa de cultivo agua de mate hecho frío y crecieron hasta dinosaurios ahí adentro, ¿no? Una vez que se hace con agua caliente, prácticamente queda estéril o tiende a tener muy poco materia. O sea que tiene su que ver. O sea que tiene que un poco de agua. Tiene su que ver. Sí, pero por un lado el agua caliente te previene de estos cultivos y de estos bichos que no saben que necesitan bacterias y todo, pero por otro lado, a su vez, sabemos que el agua muy caliente te puede dañar el esófago. Entonces, no sabemos por qué optar al final, ¿no? No, como todo, por consumo responsable. Hay un informe de hace dos o tres años de la IAR, que es la Oficina de Paraná Nacionales Unidas sobre estudios de cáncer, que indica que el mate, que antes lo satanizaba, el mate ahora, asume la realidad y el mate consumido por temperaturas por encima de los 70 grados podría llegar a generar ese tipo de problemas. Por debajo de los 70 grados se comporta inocuamente. ¿70 grados o qué es un disparate? O sea, 70 grados, si tú comienzas, hicimos un estudio con la gente de Misiones Argentina, si comienzas de un termo a 80, 90 grados, cuando llega a la boca, después de pasar por el mate, por la yerba, por la bombilla, estamos hablando de que llega a unos 54, 60 grados. Vos venís estudiando desde 2002. Una de las conclusiones más interesantes que encontraste es qué tan joven empieza el uruguayo a tomar mate. No, por suerte eso hay otros investigadores que lo han hecho. Yo tengo dos hijos de 5 años a los cuales ya los he iniciado a tomar mate. Ay, el mío toma un poco también. Bueno, ¿y qué opinamos de eso? ¿Todo bien con que sean tan chiquitos y tomen mate? Sí, si cuidas la temperatura. Para mí lo sustancial del mate es agua. No tiene que ver tanto con las yerbas, sino con la temperatura del agua. Y además en la hidratación, en los niños y los adultos mayores, para mí es crucial, más allá de hablar de todas esas bondades, los polifenoles y todas esas cosas muy lindas que tiene el marketing del mate, es lograr que se consuma agua. Los adultos mayores no toman mucha agua. Igual dicen que corresponde un termo de mate a la mitad de agua si fuera fría, ¿es así? No sé, si es así y si fuera así es lo mismo. Sí, digo, obviamente. Estamos logrando consumo de agua. Ni hablar, estamos hidratados. Porque tiene un efecto diurético, si lo ha dado, capaz que la cuenta sale de ese lado. Ay, Néstor, a mí me dejaste feliz porque entre que la temperatura te protege. Seguís compartiéndolo. No, pero no, lo cierto es hacer hincapié en la higiene y le decíamos que salimos a la calle a preguntar qué tipo de mate toman los uruguayos, si toman de mañana, si toman de tarde, en qué tipo de recipiente, y esto era lo que nos decían. Solange, ¿por qué decidiste empezar a investigar? Sí, tomo mate. ¿Cuándo arrancaste a tomar mate? Desde que tenía cinco años. ¿Cinco años ya tomaba mate? Sí. ¿Cuándo y cómo lo tomás? De tarde. Desayuno primero y después me arro el mate en el trabajo, ahora acompañando el trabajo. ¿Con qué lo acompañas? Eh, con fan casero o con alguna ayudita. ¿En general si estoy con amigos y tienen un mate o en la facultad? Yo soy brasileña. ¿Costa de mate? No, me quema la boca. Todas las mañanas por lo menos me tomo un litro de mate, como para empezar el día. Para arrancar la mañana. Para arrancar. ¿Con qué lo tomás? Eh, solo. ¿Biscot? ¿Solo? Solo, solo matecito verde. Solo, mientras charlo y talla, a veces sea bizcochos o galletas también. Un litro no, lo disfruto muchísimo, o sea, empiezo, o sea, ah, empecé el día, me voy a preparar el matecito. Cuando caliento el agua, está el termo, el mate, la bombilla cruzadita, así. ¿Espera? Espera, se ceba uno sin bombilla, después se ceba otro con bombilla y el tercero si me lo tomo yo. ¿Qué tipo de mate usás? ¿El posta de cuero? No, no, uso uno que es de vidrio forrado. Eso es lo que me indicó la gastroenteróloga. Ah, te dijo que era mejor. Sí, porque al otro le pueden quedar hongos, se pueden formar hongos, entonces que con el de vidrio, este, no, no corría ese riesgo. El posta, o el de cerebrán, el de cerebrán. No, ya, estoy, me embolé de curarlo y todo eso, que siempre me quedaba mal, la yerba mal, el bebé, eso, el bebé. Bueno, hay gente muy estrica con el mate, hay gente que no les gusta que les toquen el mate, hay gente que respeta muchísimo la montañita. No me lo hagas piscina, ¿o no? Los materos del otro lado, dejarme no hinchar bien, no lo hagas piscina, todas esas cosas que implican este ritual, pero que no tienen nada que ver con las investigaciones sobre si no se hace bien o mal. No, la parte del histerismo la tenemos, pero como consumidor. Y es verdad que hay mucha gente que, por ejemplo, de noche decide no tomar mate porque dice que lo altera. Eso sí está comprobado. Tiene acción sobre el sueño. Hay un trabajo publicado por nuestro grupo, que lo dirigió el doctor Falconi, que tiene un efecto despertador. Y se diferencia de las drogas comerciales por la salida más lenta de ese sueño que tenés cuando lo adquirís después de tomar mate. O sea, tiene su que ver. ¿Es mejor que el café? Estamos hablando del mate, entonces debe ser mejor. No, pero es lo mismo que la cafeína, la teína, la mateína, ¿puede ser? Eso se llama cafeína para todos. Para todos. La molécula es cafeína. Después se le puede llamar como se quiera. Fue descrita sobre el café. Entonces tiene otro nombre que no me acuerdo en este momento. O sea que lo ideal es tomarlo bien temprano de mañana. Lo ideal es tomarlo. No, de noche, digo, ¿quién de ustedes no tomaba mate para estudiar? Yo tomaba. Ah, no, obvio. Depende de la estudia que tengas. Entonces digo, la gente que trabaja de noche toma mate y rinde más. Mejora la atención. O sea, hay una cantidad de factores que uno tiene que consumir, recuerdo, digo, a la actividad y a las necesidades de cada uno. Saber que si queremos dormir más allá de que haya yerbas con otros yuyos y más tranquila, por decirlo de alguna manera, no conviene entonces tomar antes del descanso. Sí, yo creo en la yerba mate convencional y después los agregados que vayan por cuenta de quienes lo agreguen. Bien. Muy bien. Hay una base de yerba mate que igual levanta un poquito las energías. Lo interesante es que el 85% de los uruguayos después de los 15 arranca a tomar mate. Así que ya es bastante temprano. Sí, bien temprano. Sí, bien temprano. Y me imagino que en el interior del país se arranca antes. Bueno, mándenos sus fotos a tarde temprano a 12 tomando mate y con qué recipiente, cuándo lo toman de mañana, de tarde. Así sabemos un poco el muestreo de nuestros televidentes, cómo tienen ese ritual del mate.